¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de bonos ANSES, quienes cobran más de 21.000 en marzo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La lluvia escolar se paga en marzo y a la fecha asciende a 3.115 pesos, pero el valor final se definirá el próximo VETS, dado que la fórmula de movilidad actual establece aumentos trimestrales marzo, junio, septiembre y diciembre, y las consultoras privadas prevén incrementos en torno al 8%. En el caso de los trabajadores relación de dependencia, el monto de las asignaciones varía según los ingresos familiares e inician en 3.717 pesos. La asignación se cobra mensualmente y el monto está determinado por el rango de ingresos del grupo familiar y zona de residencia. En el caso de quienes cobran AUH es de 3.717 pesos por mes, pero se retiene el 20% que luego se paga con la presentación de la libreta al finalizar cada año. 2019 se pagó en 2020, de modo que la AUH por mes es de 2.973 pesos por hijo. Quienes cobran la AUH pueden sumar la asignación más la tarjeta alimentar por 6.000 pesos o 9.000, según si tuvieran uno o dos niños, solo si los beneficiarios fueran niños de hasta 6 años de edad. Más la ayuda escolar en marzo, por dos niños el monto total podría ascender a 21.117 pesos en marzo. Descontando la tarjeta, es decir, si en la familia los niños estuvieran más de 6 años y 364 días de edad, la suma por dos niños serían 12.177 pesos. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia o jubilados y pensionados con hijos a cargo, en aquellas familias en que los ingresos no superen los 57.609 pesos, el próximo mes se podrá llegar a cobrar hasta 6.832 pesos por un niño y 13.664 por dos. Ayuda escolar, más salario familiar. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.